¡Vamos! ¡Vamos! Perro Caceta, en paralla, perro Caceta, en paralla. Los perros tienen que estar justo debajo de las piernas de su patina. Y ahora, el desigual voluntario. Yo, yo, yo. Y el de debajo es. Pongo yo. Ahora, el ancho va a ser el perro y tiene que pillar también. Tiene que pillar a los perros. Que se van a tener que pillar de caseta, ¿vale? Si nos pillamos. Venga, a la de tres va a tener que pillar a la de caseta. Nos vale, nos vale cambiaros a la caseta de los primeros. Nos falta lo menos una caseta, ¿vale? Y la caseta, la caseta que tiene que ir a entrar. Ahora, ahora, con la vorne. Aquí ya está. Nos quiero prenderingo. ¡Albächen! ¡Albrien! 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 Yo low tide «albrien». ¡Albrien! He dicho que le va a noven cambiarse a la caseta de las star 어머neras como lo mínimo. ¡Albrien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vale! ¡Levantamos todo para arriba! ¡Y lo bajamos de fuego! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! 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 Ahora, segunda fase. El perro. El perro, que toque a al perro, ese perro, que ya ganó. Y así es su decisivamente, ¿vale? Carajo, carajo, no solo hay un pelero, sino que si un pelero pilla a un perro, ese perro pilla con el pelero. Y si pilla a otro perro, el perro pilla con el perro. Así sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atenemos! Ahora, cuando yo diga color, mientras el guerrero pille a los perros, las casetas se tienen que cambiar de sitio, ¿vale? Tiramos el paracaidá para arriba y nos cambiamos de sitio. Bueno, vamos, vamos, en el metro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Hola! 3 últimos, peregrinos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abajo! ¡Toma! ¡Ahora! 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 ¡Bien! ¡Venga, vuelta! ¡Venga, vuelta! ¡Venga, vuelta! ¡Venga, vuelta! ¡Venga, vuelta! ¡N350! ¡Einc naar www.mes eliminated! ¡ örne! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale,üs! Przez! ¡Gracias!